En la T No En el AI De ninguna manera En el SIN Tampoco Encuentro en TV Un informativo local con mirada comunitaria Amparados en la no vigencia de la ley de servicios de comunicación audiovisual Los empresarios dueños de Supercanal Sociedad Anónima Nos enviaron una carta documento Intimando a dejar de transmitir por el canal 5 de aire Debido a que la señal genera interferencias en el servicio que la firma Brinda a las ciudades de Viedma y Patagones Por interferencias producidas por las no inversiones en filtros adecuados para emitir su señal Denuncian a nuestro canal comunitario Ahora ya no hay ley que proteja los medios de comunicación comunitarios ni locales Los decretos de necesidad y urgencia que atropellaron a la ley de servicios de comunicación audiovisual Nos deja hoy Sin licencia Sin aire Y a la espera de resoluciones judiciales Radio Encuentro 103.9 NTV Canal 5 de Aire Fundación Alternativa Popular en Comunicación Social 10.9 10.9 10.9 11.9 13.9 15.9 15.9 15.9